Muy buenos días, yo soy Luis Carlos Domínguez de la Casa Rosada, uno de los escenarios del proyecto cultural Circuito Armenia, que se celebra todos los años en el barrio Armenia de Bogotá. Nos solidarizamos con el Mítin Mundial de la Insurgencia Cultural, convocado por la Federación Internacional de Poetas por la Libertad, en homenaje a Federico García Lorca y a todos los poetas asesinados. Y aquí en Colombia tenemos también poetas asesinados, tenemos entre muchos a Chucho Peña, a Manuel Gustavo Chacón, a Manuel Cepeda Vargas y a Federico Taborda Mejía Sibius, porque aquí tenemos un poeta que fue Federico y que fue poeta y asesinado en Granada, Granada, un municipio del departamento del Meta, donde fue muerto Sirius. Hoy queremos, en solidaridad con este Mítin, rendir homenaje a un gran poeta asesinado en Bogotá, totalmente desconocido como poeta asesinado porque era un gran dirigente revolucionario, era un gran dirigente comunista y era un senador en el ejercicio de la República. Manuel Cepeda Vargas asesinado por el ejército de Colombia en una calle bogotana el 9 de agosto de 1994, hace exactamente 27 años. No ha sido reivindicado como poeta porque su importancia política como revolucionario opacó esta dimensión de él que era un gran humanista. Entonces quiero compartir con ustedes con mucho gusto y mucho cariño unos fragmentos de los poemas de Emanuel Cepeda. Uno de ellos, Ave Fénix. Tras la pared de fusilados, invencibles retoñan los heranios y deidades anónimas bautizan callejuelas del mercado. Quizás el exilio nos había salvado. Tal vez el asilo preservaría a Jaime y a Leonardo cuando el palacio armó la mano del esbirro. Dejemos el examen al futuro. El error de la lucha si era bueno acudir a la cita, si era mejor agazaparse, si el tejido del tapete gigante debería llevar un hilo de oro o de topacio o en lugar del cabello aniquilado. Pero no teorices, sin medir el esfuerzo, la titánica labor que hace la ola en el océano, ni consigas el título con tesis bien mal pagadas sobre la tumba de los mártires. Sube un rayo de luz anunciadora, una espuma veraz del fondo oceánico, desde la sencillez de Jaime Pardo. El poema Neo Viejo Idioma de Manuel Cepeda Vargas. Cuando aparece, fenece un mundo, el idioma se cambia, los sentidos se alteran. Dicen los reyes, tiranía es esa odiosa libertad. La justicia es injusta y lo injusto es justicia. Y tú, rebelde, cuentas los escalones del patíbulo. Aquí me duele la vida, aquí en mitad de mi pecho no soy más que un hombre más, pero me duele mi pecho de ver cómo nos confunden con basura y con afrecho. No soy más que un hombre más, pero me duele mi pecho. Antes que el ave despunte, cuánta sangre por los puentes. Tendrán que armarse con armas los inocentes, codos con codos con codos, frentes con frentes. Despierten si están dormidos, indiferentes, que aquí va a haber para todos, postes y pestes. Y esto va a ser para largo, noches con noches con noches, inmensamente. Muchas gracias.